¿Qué es la palabra del Señor? Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Como siempre, leemos el libro del Génesis, capítulo 2, del versículo 18 al 25. La palabra de Dios, como leimotiv, idea central, nos dice, los dos estaban desnudos, pero no sentían vergüenza, queridos hermanos. El Señor Dios dijo, no está bien que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces el Señor modeló de arcilia a todas las fieras salvajes y todos los pájaros del cielo y se los presentó al hombre para ver qué nombre los ponía. Así el hombre puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo, a las fieras salvajes, pero entre ellos no encontró la ayuda adecuada. Queridos hermanos, continúa. Y esta lectura es maravillosa. Les invito a que sigan leyendo. Yo quisiera simplemente para el día de hoy como mensaje que podamos tomar y podamos entender que aquí Dios nos da la posibilidad de dar nombre a las cosas. Y dar nombre a las cosas significa que nosotros somos capaces de identificar, identificar lo creado. No podemos lo creado dejar que nos supere. Es decir, no podemos vivir en función de lo creado. Eso significa que Dios le da la posibilidad al hombre para que el hombre denomine, el hombre tenga autoridad sobre las cosas, queridos hermanos, y no las cosas que nos dominen a nosotros. Muchos andamos detrás de la moda. Muchos andamos detrás de la fama. Muchos andamos detrás de las cosas superficiales del mundo. Y entonces, como estamos tanto detrás de esto, olvidamos lo elemental y lo fundamental. Es decir, vivir nuestra propia existencia. Vivir lo elemental y fundamental. Está esa música que ustedes conocen de un cantante muy famoso también. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Muchas veces nos olvidamos de vivir, queridos hermanos, nuestra propia existencia. Esas riquezas tan lindas que el Señor nos ha regalado para que podamos poner a disposición de los demás. Porque estamos detrás de las cosas superficiales, de las apariencias que no nos hacen realmente a nosotros mismos. Estos son elementos secundarios. Pidamos esta gracia. Pidamos al Señor que podamos entendernos y descubrirnos desde adentro y desde ahí vivir nuestra propia existencia. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.